Música Óyeme Jesús, Cristerna, ¿dónde están tus comederos? Ya no recuerdas tu tierra, entre abismos y potreros Ya se amontona la gente, porque creen que ha regresado Música Si llegas a un poco caliente, te creerán resucitado Música Ahí viene Jesús, Cristerna, cierren tiendas y cantinas Música Ninguna ley lo gobierna, pues la muerte lo apadrina Música Ahí viene Jesús, Cristerna, dicen que anda bien borracho Música El gavilán de la sierra, va con rumbo a palo gacho Música Sierra de Guadalupito, y el cerro del Papantó Música Donde tu nombre está escrito, con sangre del corazón Música De sus caballos más finos, yo prefiero el alazar Música Un caballo que ahora tiene, su hijo llamado el Chacá Música Ya se va Jesús, Cristerna Música Con su caballo dorado Música A remontarse a la sierra, dejando al pueblo asustado Música 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 Música